Hola a todos chicos, estamos aquí en una contrarreloj, vamos a correr una Crono en el Project Manager, estamos donde dejamos el episodio que es el de las stats y vamos a pillar al mejor corredor de Cronos, a Filippo Ganna, bueno, 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 esto es una locura, esto es una locura, déjamelo así que si no me lio, me lio con tanto número, Crono, Filippo Ganna, Geren Thomas, Castroviejo, Richie, Heitel, Van Barley, Dani y Felipe Martínez, los tenemos a todos, Crono de 9,6 km, a ver como lo ponen los favoritos, lo contan como prólogo y resistencia, bueno, somos máximos favoritos con todos, dicho esto, vamos directamente a ver la salida de Filippo Ganna, bueno, partimos con Filippo Ganna, no ha cambiado mucho lo que viene siendo aquí, vale, 80, está más o menos, sigue todo igual, a partir de 86, que más la barra roja, que más la barra roja, y bueno, bonito Mayor, bonito Mayor, el campeón del mundo, y una cosa que no vamos a poder ver hoy, es lo del tema de, bueno, las bicicletas también estéticamente están un poco mejores, el tema de, ¿cómo se llama? de los Mayots para ciertas carreras, eh, si hay un equipo que lleva un Mayot especial para una carrera, se puede llevar, quiero decir, que dentro de esto se puede modificar, primero, bueno, estamos arrasando en la Crono, eh, vamos a arrasar en la Crono, eh, y ahora encima viene una subida y montaña, es muy, me gusta mucho esto de las casillas de colores, porque directamente vas al número, ves ahí, montaña, ya está, 68, 68, 72 de media montaña, Saisen si a las stats, me gusta mucho, eh, una cosa muy bien hecha por parte de la desarrolladora, y del, bueno, la distribuidora, no, es más la desarrolladora que otra cosa, vamos a ganar, victoria de Filippo, gana, primera victoria en el juego, no había corrido ninguna carrera, victoria, el game ha puesto pasta, eh, se ve, 14 segundos le hemos sacado a Richie Port, y nos ven a 10, es ganador por equipos, y bueno, pues esto es una contrarreloj en ProSight League Manager, no hay más, chicos, eh, ahora se ha quedado bugueado el juego, me lo estás diciendo, en serio, primera carrera que gano ese buguea, no me fastidies, estará cargando todos los datos que hay que pasar, efectivamente no ha tardado tampoco mucho, bueno, primero, segundo, tercero y cuarto, increíble, y bueno, salimos, ya está, esto es todo lo que es una Crono, chicos, tendréis etapas de media montaña, de montaña, entre hoy, jueves, mañana, viernes, tendréis varios episodios, chicos, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio con más, chao, chao.